Me llamo Barry Allen y soy el hombre más rápido del mundo. Para la gente soy un científico forense, pero en secreto, con la ayuda de mis amigos en laboratorios Star, lucho contra el crimen y busco metahumanos como yo. Encontré al hombre que mató a mi madre, pero al hacerlo, abrí nuestro mundo a nuevas amenazas. Y soy el único lo bastante rápido para detenerlas. Yo soy... Flash. Flash. Muy buenas a todos gente, aquí JaninePegasus1Gameplay. Y hoy estamos en Black Desert Online. Hoy voy a deciros el tutorial de cómo conseguir el mejor barco. Para el que no lo sepa, el mejor barco es tal que este. Dadme un segundo. No, este no es... Lo estoy buscando, gente. Lo he encontrado. Y ahora voy a poner este también. Para que veáis en qué se puede transformar el maldito barco. Galería de imagen, aceptar, agregar archivos, este y este. Abrir. Aquí lo estáis viendo. Aceptar. Estáis viendo un barco. Este es el Leferia. En lo que se puede llegar a transformar. Y este es el Leferia. A esa zona es a la que vamos a ir, gente. Así que poco más que decir. O sea, este es el barco y ya está. Este es el barco... Con modificaciones. O sea, le metes cositas y demás. Que allí se pueden hacer. Pero bueno, así ya sabéis cuál es el barco que me estoy intentando crear yo. Me falta un material. A ver, cómo van por aquí. Ya ha hecho 158 3 de 3. 120, colega. Como están, por así decirlo, no chungos de estamina, sino que casi sin trites que van a poder hacer. O sea, le estoy a este, en dos horas me va a terminar y lo voy a poner a hacer las máximas otra vez. Este en 37 minutos. Y este en una hora. Cuando en casi dos horas. Igual que este. Entonces, cuando terminen estos dos. Parte de este. Voy a poner a estos tres. Aquí es que no tengo... Solo tengo un... No sé cómo va a hacer. Madera para construcción. Y el diseño de bote de vela de ferio. Voy a poner cuatro. Así cuando vuelva, ya lo tengo. No necesito que vaya a salir. Aquí tengo un establo. Que aquí tengo, pues... A otros dos caballos creo que voy a comprar. Tengo un caballo que si lo registro en el mar, que me dan 13k. O sea, me dan basura. Mira cómo se llama. ¿En serio le había puesto este nombre? En el GVP. Verdad. Mostachote. El mejor caballo de la historia. Hay otro caballo aquí, eh. En esta esplanada... Se puede capturar otro caballo. De hecho, vamos ahí. Vamos ahí. Registro otro caballo. Y los junto para que sepáis cómo juntar caballos para que os den uno... Uno, por así decirlo, de mejor rango. He fallado. Estas cosas pasan a veces. Que no estás concentrado... Y no puedes... Por así decirlo... Capturar un... Maldito caballo. Este caballo va a ser fácil de capturar. Voy a tirar también otros 12. Venga. Vamos. Y toma 12 de estas cositas. Le damos 12 de esto. Lo llevamos. Y listo. Tenía 8 aquí. O sea, cuando queden aquí 20, tengo que darle otras 4. Y al capturarlo, pues... Voy a enseñaros cómo juntar dos caballos. Que es muy fácil. De hecho, es muy fácil. Y os puede caer un caballo muy guapo. O también un caballo de bazofia. O sea, si me cae otro tier 1, puede que consiga un tier 2. Si me cae un tier 2, al juntarlos me va a caer un tier 2 seguro. Pero no sé si puede llegar a caer un tier 3. Si son dos tier 2, si son dos tier 2, si que te va a caer un tier 4. Si son dos tier 5, tienes un gran incremento de posibilidades de que te caiga un tier 6. Pero, hombre, si ya nos vamos, creo que dos tier 9 os pueden caer un tier 10. Y otro más. Y ya tendríamos este caballo a la perfección. Venga, que va a azúcar, colega. Bueno, me interesa. Te has quedado sin maestro. Tú no sé quién eres, pero bueno. Bien, os voy a enseñar. Eh, vale. Lo que vais a necesitar para hacer este... Os voy a enseñar cómo hacer la diaria. Y cómo conseguir estos materiales. Os voy a ser completamente sinceros. Pues, yo... Este material, este material, y este material lo compré en la subasta. No hay otra. Me gasté unos cuantos millones. Este barco puedes venderlo tranquilamente por 200 millones. Una pasta muy gansa. Se pueden hacer muy... Mirad. El acero, la forma de obtención es calentando un fragmento de hierro derretido y carbo. Se requiere conocimiento sobre calentamiento. Aprendiz. Después, para este... Cortando un tronco de pino repetidas veces. Se requiere conocimiento sobre cortar leña. Aprendiz. Y esto... Y esto... Eh... Moliendo. Y lo de lino... Se requiere conocimiento de molino aprendiz. Después, la obtención del otro ingrediente... Está aquí. De hecho, tengo solo uno. Es cortar leña. Eh... Tronco de madera. Vale, hay que ir trabajando el árbol fresno. En Heide. Busca a Levios. Not bad. Pues mira. Para hacer la diaria... Eh... Mirad. Ahí está el barco. Ese de ahí es el barco que estoy intentando crear yo. Mirad qué pedazo de barco que te puedes montar. Eh... Como veis, no tiene toda la estamina. Está mirad. Eh... Sí, más o menos mitad. Pero puede reparar este barco. Este barco sí que se puede reparar. Tiene dos cañones. Uno a cada lado. Tienes esto para subir y bajar. Y es un barco muy bonito. Por eso me lo estoy creando. Quiero recordar que en la coreana hay otro mejor. Pero bueno. Eso ya son otras cosas. Yo ese barco lo estoy creando porque quiero usarlo. La verdad. Quiero usarlo bastante. Aquí, en este almacén, voy a guardarme, pues, estas dos cosas. Este objeto está ligado, así que no puedo deshacerme de él. Y de estos mucho menos. Muy bien. ¿Cómo se hace la diaria? Ahora os voy a enseñar. O nos venimos aquí. Eh... A todo esto. ¿Cómo voy? Aprendiz 2, aprendiz 10, aprendiz 3. Bien. Nos tenemos que ir aquí. Y hay un goblin muy majo que nos da una diaria. Ese de ahí que me tiene como un act. Este de aquí. El Filabert Falasi es el que te da la diaria. Este es... Tenéis que hablar con este para conseguir el nodo. O sea... Para tenerlo así. Yo si desconecto esto, esto, esto... Lo tengo igualmente. Eso hay que hacerlo con todas las ciudades. Por ejemplo, yo esta no he ido, pero la tengo. No me preguntéis por qué. Pero aquí, por ejemplo, tendrías que irte al nodo de manager. Ya está. O sea... A varias ciudades tienes que ir para hacer eso. Muy bien. Vamos. Voy a enseñaros a hacer la diaria. Aquí os voy a enseñar dos cosas para no ser paraguelitas. Yo no lo voy a hacer, ¿eh? Que conste que no pienso hacerlo. Le dais al automático. Eh... Que sí. Si así ya te conozco. Ponéis ahí... Y le dais ahí. Que siga el camino. Recibo el evento este. Te dan tres. Casi todo el rato. Así que ir cogiendo. Porque creo que solo puedes tener dos de eso aquí. Y te lo pueden dar los enemigos. O sea, cualquier enemigo te lo puede dropear. Yo, por ejemplo, con el guerrero ya me dropearon tres. Pero he pasado de recolectar. Pero he pasado de recolectar. Es una caminata larga. Son dos vueltas. Dos y das y dos vueltas. Es un barco que os va a beneficiar mucho porque, como veis, es un pedazo de barco gigantesco. Pero cuando digo gigantesco, es gigantesco. Y se puede flipar uno con él. No es muy interesante, por así decirlo, dejarlo en la orilla. Es mejor dejarlo en el embarcadero. O sea, tú te pones ahí y listo. Claramente, si hay otro, pues no te vas a poner ahí. Puedes decir, please, mueva de bot. De bot. Mueva de bot. Por poner mi feria galfeo. Ya está. Y tenéis que darle aquí. Traigo el cargamento. Oh, ya volvió. Había pensado que la familia falasi, que siempre cumple con sus palabras, estaba tardando. Pero llegó a tiempo. Bien, pues esto lo tenemos que hacer dos veces. No sé si visteis por aquí que ponía uno de dos. Pues ahora tenemos que volver arriba. A toda pastilla. Porque voy a ir a toda pastilla. A por él. Tengo nivel 21 de aguante. O sea, tengo intención de subir el aguante. Estoy a nivel 44. ¿Por qué a 44? Por el peso. Tengo 475 de peso ahora mismo como máximo. Tengo 133 cervezas. 20 de 50 de este alimento. Ya no hay más. Mirad, nivel 3355. Es lo más interesante. Hoy, antes de que sea de noche, la verdad. Van a ser los 10. Pues, me recogeré los rewards. Estos. A las 12 ya los resatean. Esos rewards. Y recolectaré, pues, esto de aquí. Loyalties. Tengo 2.900. Mañana unos 3.000 tendré. Hoy me dieron, pues, por 30 días. Me han dado 400 en total. 300 por 30 días y los 100 diarios. Es que esto no sé para qué es. La verdad. Me llega a comprar 2 a lo pejo. O sea, hubieran sido 600 más que hubiera tenido yo. Y mañana tendría, pues, 3.600. Estoy ahorrando para esto. Para character slot. Cuantos más personajes tenga, mejor para mí. Porque voy a tener todas las clases. Eso está seguro. Creo que no puedes canjear loyalties. ¿Veis? No, se pueden canjear loyalties. Mira, 10% de descuento. Sí, pero son 15 pavos. Pero no interesa. ¿Veis? Mira, ¿esto qué hace? Estoy mirando a estas pijadas. 1.200. ¡Hombre! La tía no está mal. No está mal este... Este... Amigo. Un espacio para la creación de personajes. ¿Qué hace esto? Se utiliza cuando se extraen cristales mágicos. Vale. Mirad. Y aquí voy a dejarle esto. Y le vamos a volver a dar a lo mismo de antes. Y como veis, completado. Ahora tengo que subir arriba para que me dé eso. Mientras estábamos mirando esto, ¿no? Porque, a ver, a mí quién me interesa de estos que están maldísimos. Y aquí voy a ir. Arreste. Y otros artículos de muebles se pueden devolver en cualquier momento. Ser estacionados solo en residencias en la ciudad principal de cada territorio. Vale, límite de peso 100. Enfriamiento tiene 20 minutos. Esto está interesante, esto me mola. Pero de hecho, si aquí por completar... Por 20 días más me van a dar 500. Pero por 100.000 horas me dan a esta. Pelaje del calpeo... Me mola. ¿Por qué no sigue? Da igual. Ahora vamos a tener que hacer otra cosa. Bien. Aquí veis. Esto. Bote de vela de esferia. Moneda de plata te dan 100.000 por ello. Aquí hay un lingote y un G que es lo equivalente a 100.000. Seleccionen esto. Seleccionen esto. No hagan el paraguelita y seleccionen esto porque lo vais a completar con ese. Esto. ¿Quieres seleccionar este objeto? Sí. Yo he seleccionado el bote de vela de feria. Mira. Y ahora bajamos. Que hay que bajar a recolectar eso. ¿Veis? Me he hecho un... Me he pegado una tolla increíble. Pero bueno. Vamos aquí. No. Con la niña no. Con este. Almacén. Y dejo esto. Ya tengo cuatro. Mañana será lo que ponga. Eso es. Pues bien. Ahora ¿dónde nos tenemos que ir? Para conseguir uno de los materiales tenemos que irnos primero aquí. Con lo cual va a ser una caminata un pelín tediosa. Pero así os explico un poquito mejor dónde conseguir casi todos los materiales. Básicamente los materiales que vais a conseguir ahí serán... Este. Y el otro ítem que no tengo yo. Pero los otros dos se pueden conseguir de otra manera. Y por si no ha quedado claro. Este juego no es para todos los jugadores. No me refiero a restricción de edades y demás. No. No es por eso. Ni nada por el estilo. Por el simple hecho de que este juego... Te va a aburrir si vas a hacer solo el modo historia. Y vas a pasar del resto de cosas. O sea. Si te pones solo a levelear. A levelear. A levelear. Te va a aburrir... Pa' los cinco días... Seis días. Que es lo que ha tardado un amigo en aburrirse. Básicamente. O sea... Se conectó ayer... Y estuvo cinco minutos. ¿Qué pasa? Si solo te vas a fijar en eso... Lo vas a pasar mal. No vas a disfrutar del juego. Es verdad que yo al principio de que jugué... Hice lo mismo. Sí. Y mi colega. Uno de mis colegas también. Pero vimos que ese no era el... Cómo había que plantearse el Black Desert Online. Hay que planteárselo. En... Mientras vas haciendo un poco de historia... Pues sí. Y vas leveleando... Pues sí. Hacer esto. Pero también hay que hacer... Vida. Como se llama aquí. O profesiones. Comercio. Es interesante hacer comercio. Cocina. Es una de las cosas más interesantes. Lo tengo al 10. De hecho después cuando... En poco que voy a irme a fichar... Posiblemente lo haga. Voy a... Heidel. Lo voy aquí. Y a... Iba a decir a farmear. Sí. A farmear... Nivel de esto. Porque tengo conmigo... Los tres equipos. La de pescador. La de recolector. Y la de cocinero. Esto explicaré más adelante... Para qué es. Ahora os voy a explicar un poco... Lo que es... Recolección. En inglés no me acuerdo... Cómo se llama. Porque tengo puesto el parche. Que si no... Este parche está basado en el latinoamericano. La verdad. En latinoamérica tenéis un... Por así decirlo. Un parche, ¿no? Un... Traducido todo... A... A español neutro. Por ejemplo. Yo aquí... Mis recolectores. De esto. Mira, aquí ha parado uno. Porque se habrá quedado sin estamina. Correcto. Se han quedado dos sin estamina. Pues, ¿qué se hace en estos casos? Recuperar. Plan. Me quedo con 99. Loco. Pues, eh... Pone uno a... Pues, mira, aquí... Darle al máximo. Que son 50.000 veces. No va... No va a parar. Cuando yo venga... Cuando venga... Pues... No va a haber eso. Mira. Aquí tengo uno que me esté... Que me está haciendo trigo todos los días. Iniciar. De hecho, aquí tengo uno. Que está recolectando mineral de hierro. Que de hecho, mineral de hierro yo tengo por aquí... Pues, tengo 90. ¿Y aquí cuánto tengo mineral de hierro? Pues, mucho más. 925. Todo eso, en un momento dado, yo me pondré... A... El processing. Subirlo. O procesamiento. Lo utilizaré con eso... Eh... Para hacer... Pues, esto de aquí. Esto de aquí. Hacer. Que el acero se... Usa con... Calentando un fragmento de hierro derretido. Y lo otro. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Eh... Pues, por ejemplo, esto... Eh... Veamos... Esto. Nota de producir. Hierro. Vale. El hierro fundido. Necesito, mira. La que es todo. Tu, 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 tu. Esto es con gathering. Mira, puedo poner iron. Porque esto no está traducido. Eh... Voy a bajar del todo. Sin ore. Voy a buscar el iron. A ver, que si veo lo otro... Pues... Selecciono lo otro. Vale. Aquí te pone todo. Platinum ore. De hecho, en cuanto vea el iron... Voy a seleccionarlo. Porque no debe de estar lejos ya. Tengo este tío que está dando vueltas con un parguel aquí delante mía. Me está poniendo del hígado. Le azore... No, esto no es... Iron ore. Iron iron. Iron ore. Sí, sí. Vale. Eh... Creo que más cosas no tengo, ¿verdad? Para buscar. Voy a ver si encuentro esta cosa de madera... O si no... Nos ponemos ya a enseñaros esta. Mira, aquí log. Para hacer esto... Eh... Se necesita... Procesar log. Procesar esto... Y listo. Espera, igual se tiene que procesarlo... Y esto al mismo tiempo. Ahora lo vamos a ver porque... Este de aquí... Es al que le tenemos que comprar. Tiene un pollo ahí. ¿Sí? Tiene un pollo ahí. Bien. Este ítem... Os va a gastar uno de energía cada vez que lo uséis. Vamos a comprarnos uno. Porque solo voy a gastar uno. Que son treinta tiradas. Pero no sé si las gastaré todas. ¿Y dónde tenéis que ir? Todo esto. Todo eso. Todo ese bosque. De arriba abajo. De arriba abajo. Vais a talar solo el árbol que yo os diga. Si taléis el otro, pues podéis talarlo. Pero no os va a dar el mismo material. Los que se ven así, blanquitos... Son los que tenéis que talar. Estos. Como veis, esos están, pues ya... Os han gastado. Mira, por ejemplo, este sí. Árbol de pino. En el otro tiene que poner otra cosa. O sea, tiene que poner... Lojo o algo así. No me acuerdo muy bien. Como veis, me ha gastado uno de energía. Pero ¿qué hay que hacer en este caso? Como yo tengo el traje de recolector... Tú te equipas el traje de recolector. Estenada, estenada... Hay que buscar, porque están... Están... Por así decirlo... Puntos en el mapa así. O sea, son árboles... Así. Mira, me acaban de dar dos. Así que vamos a gastar los 30. Lo más probable. Y listo. Mira, me acaban de dar otro de los árboles. Mira, de hecho, aquí hay... Yo estaba viendo algo, pero bueno. Llámenme loco. Aquí nada. Nada, nada. Como veis, cuesta mucho encontrar un buen árbol. Ahí lo llevas. Miniatura. Ya tengo la miniatura para el vídeo. Y bien. Pues... Hay que ir así. O sea, todo el rato... Fijándose... No sé qué será eso. Mira, por ejemplo. El árbol de fresno. Pues eso no lo hay. No hay que talarlo. Hay muchos árboles de fresno. O sea... Y si veis que... Hay pocos árboles... Cambiad de servidor. Probad. A veces os funciona y veis que... Pues... No hay nadie haciendo. Mi recomendación. Si sois nuevos... Servidor no recomendado. Los Olvia. Cualquiera de los otros. Para vosotros os va a venir muy bien. Porque vais a poder recolectar los materiales. Muy, pero que muy fácil. Porque aquí... Cuando son nuevos no va a haber nadie haciéndolo. No debería haber nadie. ¿Qué pasa? Que los veteranos... Si han dejado el juego por cierto tiempo... Pues... Es lo que harán. Se irán a esos servidores... Y se pondrán a talar. Pero es que son estos los árboles que necesitaréis... Para crear el eferia. Y crear ese material, claramente. O sea, yo ya llevo... Los... Troncos... Pues llevo siete. Aquí nada. O sea, es... Ir a un árbol... Si está a tal lado... Ir a otro. Así. Todo el rato. Así. Yo siempre... Siempre miro... Pues... Me meto bastante en el bosque. Nunca falla. O sea, si te metes en el bosque... Nunca falla. Ahí pasa la gente. O sea... Solo va por las afueras. Yo, por ejemplo... Me meto un poquito aquí. Y ya este árbol... Ya puedo talarlo. Como veis... ¿Y cuántos traes me queda en el hacha? Pues mira... Me van a quedar veintitrés. Pues mirad... Aquí este nada. Aquí este nada. Hay gente como yo que sí... Se mete un poquito en el bosque y listo. Pero no suele haber gente. Fijaos. Talamos... Y nos viene de perlas. De hecho, en procesamiento... Hoy aprendí cinco. Por ejemplo, este árbol... Nada. Este posiblemente sí pueda. Y así todo el rato. O sea... Y os va a subir un poquito la experiencia de vuestro personaje. Al hacer esto. Os va a subir... Poco. Poco. No os va a subir una cantidad abismal. En caso de que seáis nivel uno. Igual... De un hachazo, pues... O sube... Entre uno y tres niveles. ¿Quién sabe? Lo acabo de decir así, como... Como si fuera verdad, pero... No sé decir. O sea, sé que con pesca... A las tres cañas subía un nivel. Al principio. Después de nivel... Doce para arriba, pues ya tardaba mucho más. Realmente me puse con tres cañas a pescar. Así que vamos. Ya nos quedan menos. Ya nos quedan dieciocho. Vamos a gastar todo el hacha. Porque veo que... Que vamos bien encaminados. Y tenéis que venir con mucha energía. Eso también. Hay que tenerlo en cuenta. Si venís con muy poca energía. Si venís con diez. No lo vais a poder lograr. Yo cuando vine... Mirad. Me ha caído esto. Evento. Sello de la pradera. Pues not bad. Me cae un evento. Sello de la pradera. ¿Qué os puede caer tan bien? Este material. Fragmento de cristal negro. O fragmento de cristal negro. Puntiagudo o duro. Bien. ¿Estos fragmentos para qué son? Con ese fragmento. Vais a poder... Juntando eso. Y Black Storm. O armadura. Que diga. Armor o weapon. Podéis crear. Un ítem. Para subir un arma. A Pri. Duo. Tri. Tet. Eh... Pet. Creo que era así. Creo que era así. Como seguía. Después de Tet. Que es cuatro. Como veis. Aquí viene... Alguien. Bien. Como veis. Ese cuadrado blanco. Es un jugador. Como veis. Acaba de estar un jugador. Se acaba de poner a hacerse esto. Espero que no venga. Porque me molestaría bastante. Que me entretuviera en el vídeo. Más de lo... De lo necesario. O sea. Cuando termine estas doce. Me voy a poner a procesar. Y enseñaros... Eh... Cómo hacer ciertos materiales. Nada por aquí. Nada por aquí. Me ha robado un árbol. Pero bueno. No pasa nada. Nada. Este. Este es bueno. Después voy a subir ahí. Que posiblemente haya más. Pero como veis. Vamos consiguiendo. Pues. Bastantes materiales. Eh... Bien. Bien. Vamos aquí. Eh... ¿Cuántos me quedan? Me van a quedar 10. 10 tiradas. ¿Y cómo vamos? Con 33 de estos. Mmm... Nada por aquí. Nada por aquí. Estos no son los árboles. Vamos a bajar. Bajamos. Y lo que encontremos... Eh... Eh... Este es uno de ellos. Todos esos de ahí. Los vamos a mirar todos. Si puedo talarlos bien. Y si no. Ya nos ponemos con el procesamiento. Que ya llevamos 36. Esto lleva 12. Me faltan 8. Este de aquí. Por ahora está viniendo bien esto. Estoy consiguiéndolos absolutamente todos. Aquí como hay muchos enemigos no se suelen atrever por si les van a golpear y les fastidian una tirada. Pero al ser nivel 49. No te atacan. O sea... Lo probé con el de 50 y dije... Con el de 49 ni me van a tocar tampoco. Eh... Mira, 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 mira. Aquí hay a uno. Pero este ya está tocado. Este lo toqué yo. Mira, aquí hay dos puntos. Que no venga ningún jugador. Porque eso tenía demasiada velocidad, eh. A mí no me fastidia. Vale, van a quedar 5 tiradas. Y ya llevamos 43. ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Tenéis una pequeña probabilidad de que os caiga estos fragmentos. Recomendación mía. Guardaoslos. Guardaoslos. Que lo vais a necesitar. Fragmento de cristal negro duro. Salta de alegría cuando... Le ha caído un intent de esos. ¿Es recomendable hacer... Recolección? Sí. Según mi opinión, es muy recomendable. Os pueden caer fragmentos de estos. Tenéis una pequeña probabilidad. Pero como habéis visto, a mí con... ¿Cuánto será? Con 25 tiradas. Me ha caído uno. Eso es suerte. Demasiado. Yo diría. Pero bueno. Ahí está la suerte de cada uno. Si a uno le cae a la primera, pues... Perfecto. Si a uno le cae a la... Centenada, pues... Eso sí que es una mala suerte. De la leche. Porque... Si a la vez... Bien que te caiga, pues... Sí que es una putada. Porque es como decir... Qué mala suerte he tenido. No sé si seguir haciendo recolección. Yo te recomiendo que sigas haciendo recolección. Si solo vas a por eso, pues... Hombre. Preferentemente vete a por carne. Porque te va a servir para... Para la cocina. Para el cooking. Sobre todo para... Para lo de las mascotas. Que ya hice un vídeo de ello. Como veis aquí, me sigue... Sigo necesitando hacer otra tirada. Esto suele pasarme muy a menudo. Que sé... Cuatro o cinco veces... Aún tengo una tirada de esto. Y bueno... Creo que con esta ya sería la última, ¿no? Veamos. Esta ya fue la última. Nos quitamos el hacha. Me pongo el pico. Pongo el hacha aquí. Me pongo esto. 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 Perfecto. Ahí. 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 Y ahí. Ahora sí. Ahora ya podemos hacer el procesivo. Es que mirad. Tengo un golpe. Un básico. Ah, pues no me lo he cargado. Pues ahora sí. No básicos normalmente me los cargo. Pero bueno. Ahí está. Nos vamos a colocar aquí. Voy de hecho a retirar a mis mascotas. Ahí está. Y nos vamos a poner en procesar. Tenéis que moler. No, 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 no. Leñar. Leñar. También. Y le dais a comenzar. Se va a poner con la leña. Nos va a dar un ítem. Hay que dejarlo así. O sea, aunque os ponga que no está... El cerramiento no está yendo como uno debería de pensar. Procesar lo va a hacer. Lo va a hacer. Va a caer... Pues mirad. Me ha caído dos. Ahora, ¿cuál es mi duda? Procesar. Este material... No me acuerdo. No. Esto no. Ni de Blas. Esto ni de Blas. Esto ni de Blas. Esto ni de Blas. Y esto ni de Blas. Vale. Pues nada. Aquí es que no puedo poner dos cosas. Y aquí, pues le das ahí a la leña. Y te va a ir haciendo madera decente. Cuando tenga veinte de madera decente... No, creo que llegue a veinte. Mirad, madera decente... Pues ocho. ¿Qué voy a probar ahora? Hacer esto. ¿Por qué? Espera. Pero espera que quiero verlo. No hay materiales suficientes. Vale. Acabo de leer. Comenzar. Vale. Después de esto... Me voy a dirigir... Ahí al estoraje esto. Aquí me va a dar otro ítem. Ya que estamos... Es para enseñaros si puedo hacer algo más. De aquí creo que te quita tres. O cinco. Si me deja con treinta y cuatro, son cinco. ¿Veis? Me va a dar de este material. Tablón de pino. Veamos. Vamos. De hecho, troncos tengo en otra zona más. Sí, son cinco. De hecho, troncos tengo aquí. Tengo troncos... Unos seis. Y... Madera de pino tengo cuatro. Y veintisiete de estos. Sí. Puedo crear... De estos ya con esto. Entonces ya sé... Qué puedo llegar a hacer. Tablón de pino, ¿veis? Tengo seis. Que siga gastando cinco. Mientras... Y después aquí... Mira, está lloviendo por toda esta parte. Flipa. Hasta aquí. Está lloviendo. Después aquí me voy a poner a cocinar... Pues... Flipa. Me voy a llevar... El agua. El azúcar. El agente de fermentación. Y directamente el maíz. Me voy a ir a duchar. Y dejo al colega ahí... Haciendo a saco. Tablón de pino. Me está marcando los tablones de pino que he conseguido. Bien. Bien. Y este debería de ser... Vale, sí. Y ahora... Vamos a irnos... A la ciudad que he marcado. Bastante rápido porque la tengo muy cerca. Y voy a ver... Si... Puedo crear... Ese material. Si lo puedo crear... Perfecto. Porque... Me va a venir de perros. Si lo puedo crear. Porque ya empezaría yo... Con un poco... De aquí. Porque vais a necesitar lo siguiente. Para hacer el banco. Necesitáis 20 de estos. Que son diarios. Necesitáis 800 de este que no tengo yo. Necesitáis 600 de este de acero. Que se dice pronto. Pero ni pronto ni pronto. Madera contrachapada de pino. Necesitáis 1500. Y tela de lino. Otros 300. Este es el más fácil de hacer. O sea... Este yo en muy poco tiempo... Pues lo tendré hecho. Ya tengo 51 de 300. Y creo... Pues no me acuerdo. Y aquí puedes cancelar la fabricación. Es fijada gastarse... Haberse gastado 159 tiradas. Tiradas para cancelar una fabricación. O sea... Es bobada. Es lo más absurdo que se puede hacer. Mira, ya estamos llegando. O sea... En nada estoy. Por aquí hay otro caballo. Bastante guapo. Hay uno rubio. Y otro moreno. O sea... Hay dos así. Dos caballos así. Yo me pude pillar el rubio. Y era un tier 2. Si no lo vendí... Lo tengo de tener aquí. En... En... Olvia. Que es como se llama esta zona. Bien. Voy a cogerme todos los que tenga de esto. A ver si puedo hacer algo... Bestia. Si puedo empezar a crear ese ítem. Os puedo asegurar... Que... Cuando vuelva... Porque este sábado y domingo tendréis los vídeos. Pero yo no estaré... Cuando pueda... Me pondré a full... Con eso. Y cuando tenga el barco... Cuando... La construcción esté a puntito a puntito de terminar... Haré otro vídeo. Vale. Voy a pillar esto. Y voy a ver si puedo... Hacer el procesamiento... Aquí. No está funcionando en absoluto... Pero vamos a dejarlo... Porque esto puede... A veces así... Y se le va la pinza. Puede ser que lo dejara así... Yo un buen rato... Un día y... Y tenga yo uno... De milagro. Vamos. Porque el procesamiento lo tengo en Aprendiz 5. Debería de ir. ¿Qué dices? Eh... Vale. No está yendo como lo habíamos planeado. Parece ser que no va. Pero... En absoluto, eh. Vale. No está yendo, así que... Voy... A dejar cosas aquí en el almacén. Mira, ya tengo así de estos. Estos son con estos. Voy a mirar. Voy a sacar uno de estos... Y dos de estos. Quiero recordar que es así. Para crearlos. Procesamiento. Esto. Uno de estos. Y dos de estos. Creo recordar que es así. Para crear... Un ítem de estos. Bueno. No tengo mucha idea, así que no... No voy a gastar a lo pijo. Así que voy a guardar toda la madera. Aquí. Llevas eso. Y ahí llevas eso. ¿Esto qué es? Altinova. Esto es para Altinova. Mira, esto... Fuera. Y esto también. Bien. ¿Me han dado algo más? Sí. Vale. Pues voy a dejar aquí el vídeo. Ta, 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 ta. Y voy a llevar a mi personaje a mi... Residencia. ¿Y cuánto tengo ya de esto? Ya tengo 15. Pues a ver si llego ya a los 20. En cuanto pase por las ciudades y listo. Así que nada. Espero que este vídeo os haya gustado. Si así no os dudáis en dejar un like. Os comentaré un favorito. Y nada. Cuando tenga el barco haré otro vídeo. Y hasta el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!